Muy buenas tardes, ya estamos aquí en íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, de temas de pareja, de cualquier cosa que nos quieras preguntar, que nos quieras decir. Bueno, aquí estamos en el RCN 1470 del AM, la radio que te escucha. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Periscope. Así es. Oye, el día de hoy te propongo, ¿qué tal si hacemos un programa de preguntas y respuestas? Vamos haciendo, vamos abriendo la oportunidad a que hagas esas preguntas que quieres hacer a través de, ya sea la línea telefónica, el 682-3450, 619-688-2000, o a través de nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ese es el teléfono que tenemos para que te puedas comunicar a través de WhatsApp con nosotros y puedas enviarnos tus preguntas. Hoy propongo esto porque, bueno, muy frecuentemente nos envían preguntas a través de nuestros inbox, en cualquiera de todos los espacios. Y aunque me encantaría poder responderlas de forma individual, la verdad es que, pues bueno, cuando no estamos al aire, sinceramente es que estamos, pues, atendiendo consulta, ¿no? Que ya saben ustedes que si quieren una consulta individual o un poco más personalizada, pues el teléfono a marcar es el 681-1993. Ese es el teléfono de nuestro consultorio. Y, pues bueno, es que estamos atendiendo esas personas que nos hacen el honor, ¿no? De darnos la confianza, de poder conversar con ellos de su vida. Y, pues bueno, realmente es que es súper complicado poder responder todas esas preguntas por inbox. Entonces, por eso es que estamos abriendo la oportunidad. Ahora, quiero decirles, de verdad es que el WhatsApp es toitico para ustedes, pero no recibimos la llamada por ahí porque, bueno, este, nosotros lo que estamos proponiéndoles es que nos manden un WhatsApp, ya sea a través de pregunta de texto o que nos envíen también un audio y así es como podemos responderles. Pero no nos marquen porque ese teléfono no lo podemos responder. Si tú quieres hablar al aire directamente, pues entonces el teléfono es el 682-3450-619-688-2000. Bueno, ya nos están mandando acá preguntas a través de Periscope y nos dicen si se puede, si se puede curar la adicción al sexo. Eso, eso es un tema muy, muy interesante que vamos a estar platicando y que, este, híjole, fíjate que está tan, tan variada la idea que se tiene respecto a la adicción. Hay quienes llaman adicción al sexo porque, pues bueno, comparte los mismos patrones de conducta, que es básicamente tener una conducta compulsiva, ¿no? Y una serie de ideas que consistentemente nos están llevando a pensar, ¿no?, constantemente en buscar otra vez más cómo satisfacer, en buscar otra persona con la que ir, buscar nuevamente la forma de masturbarnos. Y el hecho de hacerlo igual que en cualquier adicción, entonces, nos genera, este, culpa, ¿no? Y nos genera esa situación de, híjole, este, no, no debería de volver a hacerlo porque lo hice otra vez. Y entonces, me siento muy mal, pero es que cuando me estoy sintiendo muy mal, lo que me hace sentir bien es volver a tener algo de sexo. Entonces, vuelvo a tenerlo y así consistentemente, ¿no? Entonces, por eso hay quienes dicen que, pues definitivamente esto podría ser abordado como una adicción. Sin embargo, hay quienes hablan acerca de que, pues no, porque, bueno, no hay un componente, no hay una substancia que estés ingiriendo, como en las cuestiones de estar siendo adicto al cigarro, al alcohol, a cualquier substancia, ¿no?, a una droga. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que sí, efectivamente, hay una forma de atender, de reconocer, de entender cómo es que se da este proceso, porque es que las personas tienen esta necesidad y esta búsqueda incesante de esta actividad que les genere el placer. Y, por supuesto, que hay protocolos y formas de abordaje muy específicos que nos permiten que la persona pueda volver a estar en control, ¿no? Tanto en temas de eyaculación como en temas de esto de adicción, lo que es más importante es ayudar a que la persona pueda tener el control, en este caso de la práctica, y sobre todo atender a lo que pueda ser que esté afectando la relación de pareja, porque sabemos que lo más probable es que pueda estar siendo una situación que genere problemas no solamente para la persona, sino también para su pareja, para su trabajo y para otras tantas áreas, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, es posible hacer algo al respecto. Y para esto, lo mejor y lo más adecuado es acudir con un terapeuta sexual. Precisa es una de las áreas en las que nosotros trabajamos y el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. En Periscope me están preguntando que recomiende un lugar, pero no sé un lugar respecto a qué. Me están preguntando lo del tamaño, si el tamaño importa. Esta es una pregunta que frecuentemente respondemos, pero que con gusto vamos a responder una vez más. ¿El tamaño importa? Híjole, yo creo que esta es una duda que tienen todos los hombres, porque, bueno, a los hombres les encanta estarse midiendo el pene, ¿no? Y es como una onda donde pareciera que eso hace que tenga, no sé, como si fuera el líder de la manada, ¿no? Una onda bien, bien intensa, bien animal, ¿no? Instintiva. ¿Verdaderamente importa? Te voy a responder justo en cuanto regresemos de nuestra pausa. Ya volvemos. Hola Periscope, si se me pasa una pregunta, porque están escribiendo mucho y yo estoy intentando responder, entonces, si se me pasa la pregunta, porfis vuelvan a poner, con gusto se las respondo. Hola Facebook, si tienen, si tienen preguntas que no quieran hacer ahí, pues aprovechen nuestro WhatsApp. Ah, no se los puse arriba, ¿verdad? Aprovechen nuestro WhatsApp para que nos manden sus preguntas. Y también Instagram, pueden mandarnos preguntas por WhatsApp. Voy a poner esto acá. Gracias por no abandonar Periscope. No tienen una idea cómo me complica la vida hacer Periscope. Pero bueno, hay algunos fieles aquí en Periscope y por eso lo intentamos, pero, ay, está como complicadito. Yo sería feliz si se vinieran para acá, para Facebook. ¿Un lugar de tacos en Tijuana? ¿Un lugar de tacos en Tijuana? ¿Facebook no es seguro? ¿Cómo que no? Sí, claro que es seguro. Déjame pensar. ¿Los clásicos? ¿Los salseados? ¿Los del gordo? No sé. A ver, hoy día de preguntas y respuestas al aire. Hashtag preguntas, sexología, sexualidad. ¿Qué otro hashtag le ponemos? Sexóloga. ¿Qué otro hashtag? Ay, eso de los hashtag, cómo me complica la vida, eh. Sexóloga. Sexóloga. A ver. What? Periscope, ¿cómo sería eso? Ah, preguntas incómodas. Gracias, ese me gusta. Me gusta ese. ¿Qué sé yo? Depende del pene que tengas. Hashtag, mija, mi esposa está agravida y si mucho le te preguntas incómodas. Hashtag, lo que nunca te atreviste a preguntar. Ah, exacto, sexo con Roberta. Muy buen hashtag. Tengo una pregunta, me lesi, pero si no la respondo, vuelven a preguntar porque estoy en todo. Ay, se me atora la blusa. ¿Qué quedamos? La última pregunta, a ver, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Los que están escuchando, ¿en qué quedamos? Quedamos, ¿en qué íbamos a responder si el tamaño importa? Sí, sí, yo sé. Yo sé que eso les preocupa mucho. Yo quisiera decirles, quiero platicarles lo siguiente. Voy a hacerles así como las viejitas, ¿no? De esas de que te empiezan a platicar desde que nacieron para responderte lo que les preguntaste. Pero, pues bueno, ya lo saben ustedes que yo he estudiado, estoy estudiando actualmente mi sexta maestría en temas de sexualidad. Tengo 12 años estudiando y trabajando en temas de sexualidad. Y la verdad es que nosotros, como sexólogos, siempre nos enseñaron a decir, No, no, el tamaño no importa, ¿no? El tamaño no importa porque todo importa, este, cómo te sientas y tal. Pero a ver, vamos siendo un poquito realistas. Vamos siendo un poquito realistas. Resulta, resulta que el tamaño de las boobies, ¿no? De las tetas de las mujeres, sí importa, ¿no? Pero, resulta que el tamaño del trasero de las mujeres, sí importa. Resulta que el tamaño del trasero de los hombres, sí importa. Resulta que el tamaño de, este, de la estatura de los hombres, importa. Resulta que el tamaño de la cartera, importa. El tamaño, ¿no? De la capacidad de verbear también importa Y entonces, ¿cómo por qué tendríamos que decir que el tamaño del pene no importa? ¿No? Pues claro que importa, la realidad es que sí importa Por supuesto que aquí el problema, ¿no? Es que claro, o sea, decir esto es algo que afecta mucho la autoestima y la seguridad Ah, mira, acá nos están diciendo Periscope Que también el tamaño de la vagina importa ¡Claro! ¡Claro que importa el tamaño de la vagina! Porque la vagina tiene cierta profundidad, ¿no? Entonces, claro que si la vagina está muy profunda Y el tamaño del pene está pequeñito, pues no llegaron hasta el fondo Ahora, ¿importa que no llegues al fondo? Pues no ¿No? ¿Sabes? O sea, también se puede disfrutar muchísimo si no se llega al fondo ¿Cuál es la ventaja? Hablemos de por qué no es una situación de alarmarse Pues bueno, piensa que la vagina es una cavidad virtual Que mide aproximadamente entre 8 y 12 centímetros Pero que tiene mayor cantidad de terminales nerviosas en el primer tercio Esto es de 3 a 4 a 5 centímetros, ¿vale? Entonces, pues con el tamaño del pene que tú tengas Considerando la curvita y considerando la entrada Pues ya, listo, ahí es donde tú tienes que estimular Entonces, la entrada y la salida hace que eso sea placentero Por eso existe literal lo que llamamos el meta y saca, ¿no? Porque si nada más entraras, pues entonces, este, pues no sería placentera la estimulación Pero fíjate, algo que sí es muy importante Es el tamaño de la seguridad de la confianza que tú tengas O sea, dicho de otra forma, puedes tener un pene pequeño Y si tú eres un hombre seguro de ti mismo Eres un hombre que sabe cómo hacer, cómo estimular eróticamente a una mujer Y no solamente en su físico, ¿no? Sino, por supuesto, sabes cómo tratar a una mujer Sabes cómo seducirla Sabes cómo calentarla De verdad que entonces no es tan importante el tamaño del pene Porque incluso déjame decirte que no muchas mujeres Hacen de la penetración lo más importante A ver, y nomás para poderte decir algo Levanten la mano Levanten la mano Las mujeres para las cuales La penetración es lo más importante Levanten la mano Para las mujeres A las cuales Los demás le importa un poco Pero la penetración es lo que más les es importante Porque, bueno, sabemos que hay muchas mujeres Para quienes la penetración no es lo más importante Sino precisamente todo el acto previo del calentamiento y demás Entonces, vamos a seguir diciendo Que sí, efectivamente, es cierto que Hay tamaños que importan en la vida No es el fin del mundo tener un pene pequeño Simplemente hay que tener presente Aprender diferentes formas de estimulación Ahora, como tampoco es lo máximo Tener un pene grande Créemelo Es que hay hombres que ya porque tienen el pene grande Piensan que ya le hicieron Que ya la armaron Y que, bueno, son los mejores amantes Y son unas papas Unos costales A la hora de tener sexo Entonces, no, tampoco es Me dicen, dicen que cuanto más les llene profundo Sienten diferente, mejor Hay veces en que se siente mejor Hay mujeres que no lo sienten padre Hay mujeres que la estimulación en el cuello del útero Dicen, no, me duele horrendo Hay mujeres que les encanta Este, no sé De repente me gusta pensar en la analogía Que es como cuando te llenas mucho la boca de comida Y no necesariamente se puede disfrutar igual, ¿no? Aunque, claro, se siente bien Muy probablemente Entonces, no sé Este, dicen Creo que tienes razón Al final del día Lo que importa es ponerle ganas ¡Exacto! ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! O sea, es Siente, disfruta Busca todo Todo el cuerpo Ya sabes No te centres en el pene Es que, bueno Eso no lo es todo ¿Vale? Que no nada más somos penes y vaginas Sí Eso es lo más sencillo Pero no es todo lo que sucede Nos dicen que hagamos un programa de Cougars Claro que sí Vamos a hacerlo con mucho gusto Que, por cierto, el otro día me llamó mucho la atención Una Un post que vi de una De una persona Que decía que, bueno Se sentía muy contenta Porque un chavo Le había tirado el rollo, ¿no? Y yo dije A ver Pues claro Es que ya llegó a la edad de Los 40 Y entonces, pues a los 40 Era un chavo de como 18 Entonces ella decía Ay, ¿qué es lo que pasa? Y tal, ¿no? Entonces, pues claro Es que ha llegado a la hora De los Cougars Y por supuesto Hay muchos chavitos Que les gustan Las chavas mayores A lo mejor por la experiencia sexual Por la estabilidad emocional Pero sobre todo También por la compensación económica Que pueden llegar a generar Entonces, bueno Creo que sí es importante Me encanta la idea Periscope, gracias Vamos a hacer un programa Para la OZ Un programa donde hablemos De Cougars Y de Pumas Porque fíjate que De las Pumas No se habla mucho Pero las Pumas Son las cincuentonas Eh, otra Otra pregunta A mí dicen por acá La lengua está más chiquita Pero da más placer Ja, ja, ja Y sí No, no, no Una lengua muy buena Utilizada Muy, este Una lengua bien utilizada Pues la verdad es que Compensa cualquier Cualquier tamaño ¿No? 6, 6, 4 1, 2, 3 69 69 Es el teléfono Que tenemos Para tus preguntas Recuerda que también Podemos recibir Mensajes de audio Y yo te invito A que nos sigas En Periscope En Facebook Y en Whatsapp No, en Periscope Facebook Y También en Instagram Como Sexo con Roberta Pero sobre todo Que compartas nuestros videos Para que otras personas También puedan Aprender de estas Preguntas ¿No? Y a ver Vamos a Este Voy a ponerles Una pregunta Un mensaje de audio Que nos han mandado Por Whatsapp Recuerden que también El Whatsapp Recibimos Audios Aquí va Este Yo opino Que Lo más importante En una relación Es Como Uno como hombre Tener la habilidad Y este Y El conocimiento Para Para hacer que tu pareja Goce Goce un momento De De intimidad Y De hacer el amor ¿Verdad? Con tu esposa Con tu pareja Y tener este Que ella tenga La misma Satisfacción Que 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 Tuve ¿Verdad? Entonces Este A A A A Hacer que Que tu esposa Tenga Dos Tres Orgasmos Pues es Este Sería lo máximo Para Para una mujer Para 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 la pareja De uno Gracias Oigan Este Me están preguntando Por una red social Aquí Que si es Bronco No No es No es Este Nadie conocido Es una persona Que simplemente Nos está Nos manda Un mensaje ¿No? Este Nos dice La importancia Sí Pero también Te voy a decir Una cosa Justo Tenía una consulta No No hace Mucho tiempo En Pues en mi consultorio De una mujer Que me dice Es que ahora Me siento muy presionada Muy muy presionada Porque Resulta que sucedió Una o dos veces Que ella culó Por X razón Y ahora el esposo Le dice Óyeme Pues ponte a practicarlo ¿No? Porque pues estuvo muy padre Ponte a practicarlo Oye Pues es que no es así La historia No es como que Yo tenga Ya sabes Mi cajita de orgasmos Y llega yo Ah El día de hoy Me tocaban dos Pero le puedo echar tres Entonces bueno Es una situación Que se puede dar En complementaridad En En el encuentro erótico Pero que tampoco Tampoco tendría que ser Necesariamente El origen Y el fin De cada uno De los encuentros Y claro que es muy bueno Y también te voy a decir Tampoco te cuelgues O sea Tampoco te cuelgues De decir Bueno pues yo tengo mi orgasmo Y no me importa Que a él o ella Este Tenga el orgasmo No, 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 no Hay que colaborarle De los dos Pero esta historia Donde siempre Estamos buscando Solamente eso Créanmelo La mejor forma De espantar un orgasmo Es buscarlo O sea Entre más lo busques Intensamente Muy probablemente Menos es que va Llegar Vamos A decirte Otra pregunta Que dice ¿Qué onda Con el swinger? Me gustaría Me gustaría Tener un encuentro Swinger Con mi novia Y no sé Cómo decírselo Regresamos Después de esta pausa A responder ¿Cómo empezar En el ambiente Swinger? Ya volvemos Periscope Se me pasan Muchas de sus preguntas Porque me las mandan Muy, muy rápido Si se me pasa La pregunta Porfis Vuelvanmela a mandar Si no Mándenmela Por mensaje de texto Por Whatsapp Aquí Este Aquí fácilmente Se las puedo Responder Entonces Si no les contesto En Periscope Mándenme la pregunta Acá Si yo sé Que Periscope Es mucho más activo Pero también estoy Al aire en radio Entonces Tengo que Estar entre En todos ¿No? Entonces Este Si se me pasa La pregunta Vuelvanmela a poner Y si no Cuando me cojo Con mi novia Me gusta que me corten El cabello Al mismo tiempo ¿Cómo? Ah 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 Ok Me quedé Con la de Swinger Ahorita Pónganme otra Porque se me van Y si no Mándenmela Por Whatsapp El número Es Más 52 6 6 4 1 2 3 69 69 69 69 Jesús Logrado El orgasmo Femenino Haga 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 Que es avergonzante que hacer sexo oral no para todas. Hay algunas que lo disfrutan todo. Que me azote. ¿De verdad se pone a gritar eso? A ver. ¡Ay, Dios! Amo los de Perisco, pero son muchísimas preguntas. Ahorita voy a leer esta de Dani Gabbana. Ahorita voy. ¿Qué estoy haciendo acá? Whatsapp. Sí, yo sé que son más... No, sí me encanta. El punto está en que si no escribieran cosas que no son preguntas, no se me irían los mensajes. Pero como traen la chorcha, todo lo queda, lo cual está muy padre. Pues eso hace que se me vayan las preguntas, ¿no? Entonces no quiero dejar de responderles. Por eso les digo, si no les respondo, vuelvan a escribir. Y si no, mándenmela por Whatsapp. Whatsapp 652-664-123-6969. ¿En qué me quedé? En Swinger, ¿verdad? Voy en Swinger, y luego esta de acá, y luego Whatsapp. Entonces nos quedamos en cómo le hacemos para entrar en el mundo Swinger. A ver, es muy interesante que antes de que hagas la propuesta tal cual de, oye, me gustaría que fuéramos a tal lugar, ¿no? Tengas claro como cuál es la idea, cómo es la situación, cómo es la sensación de tu pareja en torno a estar con alguien más. Hay, indistintamente de hombres o mujeres, hay quienes definitivamente piensan que tendría que ser una situación de solamente estar con esta persona y ya, y que otra persona les parece enloquecedor como no, 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 no podría ser esta situación así. O hay quienes están como más abiertos a este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, muy probablemente en su conversación te lo pueda ya estar mencionando desde otras situaciones. Y eso puede ser un poquito de utilidad para que sepas qué tan sencillo puede ser que llegues a preguntarle o a sugerirle eso por un lugar, ¿no? Precisamente también comparten, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué tal si lo que haces es, por ejemplo, películas, no? Hay muchas películas actualmente que ni siquiera son películas eróticas, pero que hablan del estilo de vida Swinger. Entonces, a lo mejor si compartes este tipo de situaciones diciéndole, oye, mira, ¿y tú qué pensarías de esto? ¿Y qué sería lo que harías? ¿Y cómo te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Y si lo intentamos, o sea, antes de ir, si lo intentamos, explora cómo es la forma de pensar al respecto de la persona. Y eso te puede dar un poquito más de idea, ¿no? De qué tan abierta puede estar a este tipo de encuentros. Ahora, algo interesante también es saber un poquito sobre la vida de la persona. O sea, es si en algún otro momento se ha prestado este tipo de situaciones, si le ha sido difícil, ¿no? Si alguien mal le puso el cuerno. Cosas que te puedan dar información un poquito. Entonces, explora más o menos así. Ponlo en un ejemplo hipotético, así como de por allá. Ya sabes, no es como que yo diga, es como por allá. Y eso te va a ir dando un poco la idea de si puede o no puede ser. Facebook nos pregunta, ¿la circuncisión es buena a mi edad? Tengo 32 años y mi doctor me recomendó la circuncisión para evitar infecciones por la orina y también después de tener relaciones. Entonces, ¿qué recomienda? Tengo miedo, pero quisiera saber su opinión y qué me recomienda. Ajá. Este, la circuncisión es mucho más higiénica a cualquier edad. A cualquier edad. Si bien es cierto, lo ideal sería que la circuncisión se lo hubieran practicado entre más jóvenes mejor. Pero en cualquier edad puedes tomar la decisión de hacerlo. El hecho que, o en las indicaciones que no es correcto, es cuando se las dicen que pueda funcionarles para eyacular, tardar más en eyacular. Eso sí no es cierto, ¿no? Pero sí, efectivamente es mucho más higiénico. Pero, ahora bien, pues, este, si tú, después de tener un encuentro erótico, te limpias y a lo mejor no te vas y te bañas, pero utilizas una toallita húmeda, pues, entonces puede ser algo que te ayude, ¿no? O sea, no, no me pregunto como por qué tendrías que recurrir a un proceso quirúrgico. La pregunta sería, ¿se te está infectando muy frecuentemente? Cuando te bañas no te retraes el prepucio y a lo mejor por eso. Entonces, incluir prácticas de higiene puede quizás ser suficiente y no necesariamente incurrir en la cirugía. Sin embargo, como les digo, pues, bueno, la circuncisión es, en general, algo que ayuda más. Y, fíjate, acá nos están diciendo, seguramente alguien que ya la vivió, que con circuncisión se siente más. A ver, déjame decir esto. Bueno, el glande es el área más sensible del pene. Entonces, cuando tiene circuncisiones, constantemente está a la exposición y esto puede hacer que, entonces, este, vayas adecuando la sensibilidad. Es que, a ver, antes estaba el glande, el prepucio que tocaba al glande, que cubría al glande y que, entonces, te protegía de cuestiones como, por ejemplo, el roce continuo del atruso del bóxer y ahora no. Entonces, de alguna forma vas perdiendo un poquito de sensibilidad, ¿no? Y hay quienes se sienten más, pues, sí, pues, porque ya estás consciente y atento a la sensación más frecuentemente. Pues, estás sintiendo el atruso, que antes no la sentías, ¿no? Y por eso es que muchos médicos salvajes y, la verdad, que les gusta el dinero, pues, proponen la circuncisión. Neta, no se hagan la circuncisión para durar más, no necesariamente les va a poder funcionar. Tenemos más preguntas. Recuerda que nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Me dicen que les gusta mi look, gracias. El día de hoy me peiné. Ya saben que siempre que me peino, me despeino. Yo soy una persona poco normal. Entonces, en vez de peinarme, me despeino. A ver. Ahora, dice por acá un WhatsApp. Ay, carajo. Esto es una carta. Dice, vaya, vaya, hasta que escuche una sexóloga que dice la verdad. El tamaño sí importa. Pero, claro, también importa la habilidad y la experiencia, como lo comentas. Así como también la profundidad de la mujer, porque la puedes lastimar y más en ciertas posiciones. Sí, efectivamente. Entonces, ahora, también hay posiciones que ayudan con el tamaño. Eso es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, elevar la cadera, subir las piernas. Eso ayuda a que la penetración sea mucho más profunda. Si la chava está analgonzona, pues entonces las penetraciones, las de perrito y todo eso, pues mi vida pierde centímetros, cosita, ¿no? Entonces, bueno, hay que también ir sabiendo qué tipo de posición nos pueden ir ayudando más a las virtudes y las características que tenemos. Fer dice, au, el clavo llevó cuarenta y tantos años así. Pues no sé de qué habrá estado diciendo yo a esa edad. No es tan importante el tamaño, sino la chambita que hagas y satisfagas. Pero sí hay ocasiones a mujeres que les interesa el tamaño sin ofender a algunas. Bueno, sí, a ver, es que, híjole, también hay que no dejar de lado lo visual. Yo les puedo decir, a fin de cuentas, tener un encuentro erótico con una mujer que tiene una copa A a una mujer que tiene una copa C o una copa WD o una copa F, es lo mismo, ¿no? Funcionalmente es lo mismo, es lo mismo, porque las boobies no es como que cambien significativamente, ¿no? Entonces, pero claro que yo sé que ustedes van a decir, no, ¿cómo? O sea, ver aquellas cosotas, ¿no? O tocarlas o rebotarlas o chalala. Pues sí, ¿por qué no? También hay que aceptar. Así como hay hombres que son visuales, que les gustan ciertos tamaños de atributos de las mujeres, pues así también hay mujeres que les gusta ver aquello enorme, firme y listo. Y no habría por qué molestarnos, ¿no? Digo, hay que asumir, así como hay mujeres que viven con la situación de, uy, es que mis boobies son A y a él le gustan D, pues mi vida. Si a la mujer le gusta D, pues 20 y lo tienes D, pues te faltan 10. Vamos a atender una llamada. Vamos a atender una llamada al 682-3450-619-688-2000. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Este, Walter, ¿nos ayudas porfis con el volumen? Sí, eh, Raimundo, ¿verdad? Víctor. Ah, Víctor, perdón, no te escuchaba. Eh, sí, dime, dime, Víctor. Este, sí, estamos, bueno, estamos tratando el asunto de, de las, de la, de lo que llama la atención o, o de lo que, uno, de lo que quiten las, en relación sexual, ¿verdad? Ajá. Pero, este, yo tengo mi pareja y, este, y, y, bueno, mi pregunta, le gusta, a veces usamos algunas posiciones que le lastiman, ahorita, como estabas mencionando, de las posiciones. Y, 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 y a veces, yo, pues, yo, pues, yo veo que existe el placer en mi pareja, en, 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 no, 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 en el sexo cotidiano de, de, de llegar hasta el fondo, como dicen, sino en la, en la, en la parte de los, de los, de los, de la vagina, en la, en la, en la, en la entrada. Tienes sensaciones, no, yo no me noto que tienes más sensaciones, igual que yo, en el, en el, en el grande, como estabas mencionando. ¿Y la pregunta es? La pregunta es que, pues, este, hay que conocer a su pareja, ¿no? Ajá. Hay que conocer a su pareja y ver la, la forma de, de, qué es lo que le gusta a ella y qué es lo que te gusta a ti y cómo se siente a ella y cómo se siente tú. Justo, justo esto que dices, Víctor, es muy importante porque muchas veces nos quedamos más con la, con la errónea idea de lo que interpretamos, de lo que pensamos, o sea, es, sí, es que el pene tiene que entrar hasta el fondo y es ahí donde más sienten y no, 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 o sea, la, la sensación está precisamente a la entradita y está precisamente más en la cabeza del pene. Si bien es cierto, el tronco del pene también siente, pues, lo que hay más terminales nerviosas es en, en la punta, ¿no? En el glande, en la cabeza. Entonces, sí, esto es cierto. Por eso les decía yo, bueno, importa para ciertas cosas, pero no importa para el placer ni para la reproductividad, ¿no? O sea, a fin de cuentas se cumple, pero bueno, dependiendo qué es lo que le guste a cada quien, es ahí lo que va a incrementar el placer y es por eso importante platicarlo y conocerlo, ¿no? Sí, 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 es importante conocer a tu pareja, conocer qué es lo que le agrada, porque también el tema, el tema pasado me gustó sobre dónde tenemos las zonas más erógenas de los hombres, pero, este, yo considero que, a veces, aparte de, independientemente de las zonas erógenas, yo creo que existe lo que la mujer traiga dentro de ella para, no precisamente que se toque una zona, sino la, la actitud de ella en la hora de tener su intimidad. Claro, la disponibilidad y la forma de que pueda expresar deseo y que demuestre la pasión, entonces, justo también eso aplica tanto en hombres como mujeres y por eso que podemos decir que la sexualidad y el placer es más allá de un pene y nada más de una vagina, ¿no? Sí, 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 o a lo mejor, o sea, puede ser un patán o puede ser un pagado, como les digo yo, ¿no? Que de repente es como, ah, sí, se tiran o piensan que son los, ya porque están bien guapísimos, entonces, este, o están muy bien reportados, ya, ¿no? Es, ah, sí, atiéndeme mamita, entonces, bueno, todo eso es, es importante y es, lo mejor es que todo eso sí lo podemos cambiar y lo podemos aprender a diferencia de hacer más grande o más pequeño el pene. Gracias, Víctor, por habernos hablado. Muy amable, gracias, Nolta. Hasta luego, regresamos después de esta pausa, que de verdad tenemos muchas preguntas, muchas, muchas gracias a todos los que nos están, eh, están conectados en Periscope, en Instagram y en Facebook, pero también a los que nos mandan WhatsApp, ya voy a responder sus preguntas de WhatsApp también, regresamos después de esta pausa. Gracias, Nolta. Gracias, Nolta. Nolta. Que feo huele el micrófono, esa esponja tiene los bichos de no sé qué. Lístela el clavo, cuál es. Porque dice, ahí, pues estoy bien acá. Estoy bien aca, y yo relé. Llegale, sirvete mamita. Ni de una o ni de otra, porque esas que tengan un. Por acá aca, que tengan un también acá, no es garantía de nada. y te digo, lo digo por experiencia porque yo me he llevado muchos chascos así que están bien pero de acá, como se dice pero es suave y a la hora de los muy sanadores de los matazos oye, pero en un trío pues hay interacciones entre los tres entonces la pregunta aquí sería ¿tú cómo te sientes de de interactuar sexualmente con tu mamá de besarte, de tocarte porque siendo un trío es así, a menos de que fuera un juego como de nos lo vamos a coger entre las dos ay, ¿para qué tu mamá quiere el trío? ¿no puede ella nada más tener sexo con ella? es normal para ti, o sea para ti no hay problema alguno de interactuar sexualmente con tu mamá ¿cuántos años tienes? es tu primera pregunta ah, ¿en qué estoy? no, no hay inconveniente ok, ¿y cuántos años tienes? 23 años ¿y tu mamá? ¿y tu amigo? ay, ¿y tu amigo? híjole ya regresamos y es que de verdad son tantas las preguntas muchas gracias por hacerme tantas preguntas y este por acompañarnos tenemos varias preguntas y aquí en Instagram hace varios días que que tenemos este una pregunta respecto a un trío ¿no? a ver lo que quiero decirles es siempre es importante que para incurrir en un trío haya la comunicación suficiente y se lleguen a los acuerdos y se sepa qué son las cosas que van a estar permitidas y cómo nos sentimos nosotros al respecto ¿no? entonces eso es lo más más importante si esto está bien conversado y si está bien dicho y si está bien acordado y sobre todo si hay el respeto no se está obligando a nadie a hacer esto pues así es ¿no? así es y habrá que practicarlo siempre y cuando haya las circunstancias y las situaciones seguras en este caso hay alguna situación en particular que voy a atender en un momento pero también quiero leer más acerca de lo que nos han lo que nos han enviado a través de el whatsapp que recuerda que también tenemos nuestro whatsapp que es el 664 1 2 3 69 69 acá nos preguntan ¿dónde estudiaste sobre sexo? bueno les he comentado que llevo 6 maestrías sobre sexualidad y he estudiado en pues he estudiado en Tijuana en la Ciudad de México en uy en todas partes en Latinoamérica Latinoamérica precisamente la maestría que estoy haciendo ahorita es con la Federación Europea de Sexualidad he estudiado también confederaciones europeas confederaciones latinoamericanas bueno con todo Estados Unidos y demás hay varias escuelas que he tenido la oportunidad de poder acudir y obviamente esto da la oportunidad de ver que es las diferentes propuestas sin embargo todas coinciden precisamente en lo que es el respeto a ver anónima a lo hermosa en verdad existimos personas con temperamento fuerte sexualmente que tan bueno o malo es masturbarse una o dos veces al día saludos escucho todos los días si existimos personas que tenemos más deseo más apetito sexual existimos personas que tenemos menos tal cual también esto va cambiando a lo largo de la edad o sea no es lo mismo estar adolescente en los 20 que en los 30 que en los 50 en los 60 no es lo mismo tener meses con la pareja a tener años con la pareja no es lo mismo estar feliz que estar súper enojada con la pareja y después de una infidelidad entonces todos estos elementos ayudan a que se dé más o menos nuestro deseo sexual y desde ahí hacerlo pero bueno si tú me dices el masturbarse pues es una práctica contigo misma y mientras insisto lo hagas con tomando el tiempo disfrutando de la situación pues entonces no hay de qué preocuparse adelante a disfrutarlo y este sin culpa que es básicamente de lo más complicado algún medicamento para el libido tengo 57 años estoy iniciando relaciones sexuales después de 7 años de abstinencia por viudez tengo resequedad propia de menopausia creo algo natural a ver aclaremos libido es desear sexualmente entonces para el deseo sexual si estás iniciando una relación de pareja después de 7 años nena necesariamente tendrías que desearlo o sea es como si no te está prendiendo esta persona si no se te antoja bueno listo al que sigue porque no va bien la historia ahora bien que si estás reseca a eso ya tiene otra historia eso tiene que ver muy probablemente con hormonas entonces lo primero es acudir con un ginecólogo y lo segundo es hay algunos medicamentos bueno corrijo no son medicamentos se llaman humectantes que tal cual no son lubricantes los lubricantes son para usarse en el momento sexual que también por supuesto es la primera mejor opción pero hay otros que se llaman humectantes que se van poniendo así como nos ponemos crema bueno los que se ponen crema en la cara yo nunca me pongo pero los que se ponen crema en la cara y en el cuerpo no que se la ponen frecuentemente pues bueno también hay que ponerle crema a la vagina y esto puede hacer que esté más humectada ¿cuántas veces recomiendas masturbarse? las veces que no las veces que disfrutes que no te generen culpa que no te generen que no puedas estar atendiendo tus situaciones personales laborales y demás si la masturbación está interrumpiendo en tu vida o prefieres la masturbación por encima de estar con tu pareja tenemos un problema la pornografía me preguntan ¿complica la vida real? muchas veces sí sobre todo si estás esperando que lo que sucede en el porno sucede en la vida real que no no es así o sea no son los tamaños no son las duraciones no son las expresiones no son las prácticas no son las formas que regularmente sucede en la vida ¿no? son muchas que tienen que ver como fantasía pueden llevarse o no a cabo la realidad dependiendo el tipo de relación que tengas con tu pareja pero esperar que la vida la vida normal sea como la vida del porno pues ahí sí nos genera un problema tenemos otra pregunta que nos dice ponme anónima porque luego me quemo solita solo como recomendación en el boulevard bellas artes ajá hay uno hay un motel en cuya habitación tiene el sillón del amor tubo y una iluminación muy chévere está accesible y súper limpio sí hay hoteles que tienen el sillón del amor el sillón camasutra y hay otros que tienen hasta columpios eso eso está padre ¿no? también hola Roberta buen día dime que podemos decirles a mis sobrinos que de lo cual tienen 11 y 7 años y contando que el niño tiene Asperger que su papá tiene nueva pareja buenísimo tema muy buen tema como decirles a los niños que el papá tiene nueva pareja ¿qué te parece? dame chance de poder hacer un programa completo de esto de verdad es que es muy buen tema esta historia donde van cambiando de pareja y luego se les ocurre porque ya se llevan bien meterlos con los niños no, por favor, no por favor, no dame chance te prometo que voy a responder esta pregunta me quedé el día de hoy con el tema de vamos a llamarlo ¿cómo le digo a mis hijos de mi nueva pareja? ¿no? ¿cómo les digo a mis hijos? ¿cómo les presento a mis hijos a mi novia? ¿no? ese va a ser un tema y el de las cúgar gracias de verdad es que ustedes no saben cómo disfrutamos que los temas vengan de ustedes porque esto entonces nos asegura que estamos llevando información y también porque no sean gachos oiga después de dos años de temas diarios pues también como que la imaginación cascabele un poquitico ¿no? entonces gracias por darnos la oportunidad de sugerirnos a estos temas gracias por las preguntas de hoy yo les invito a que mañana acompañen al señor Walter aquí en Íntimamente con Roberta porque él estará a cargo yo les agradezco muchísimo de verdad ya saben que todas sus preguntas y de estar en comunicación con ustedes hoy nos acompañaron muchos por Facebook por Perisco por Instagram por Whatsapp gracias Walter gracias a todos que tengan lindo este fin de semana muchas gracias hasta pronto oye síguenos en las redes sociales en todas nos encuentras como Sexo con Roberta con diferente contenido pero siempre en contacto contigo hasta pronto ok Instagram este si por concepto si es una práctica de incesto porque estarías teniendo relación con tu mamá esto es una práctica que por lo que tú dices es consensuada o sea tú estás accediendo a eso por tu idea por tu concepto por por elección ¿no? estás decidiendo hacerlo eres mayor de edad entonces si no hay un acto coercitivo donde no te esté obligando donde no te esté amenazando nos dicen acá en Periscope es un poco raro si lo es si lo es sin embargo quizás sea menos raro que si fueran hombres que híjole no sé esto si fuera como de género pero yo lo que te preguntaría es ¿por qué me lo preguntas? o sea si hay culpa si estás insegura de eso yo la verdad es que lo que les digo a todos a todos los que me están viendo en sexo y no lo dije al aire porque puede ser muy confuso ¿no? entonces por eso se los comparto porque aquí estamos los tres bueno estos tres sistemas ¿no? siempre he creído que en la sexualidad como adultos si decidimos algo si estamos seguros si va con nuestros principios y si es en respeto y es seguro adelante yo creo que cuando tú me lo preguntas ya no estás tan segura entonces si ya no estás tan segura yo creo que ante la duda siempre es un no y entonces es un detenernos y decir a ver esto es lo que no me gusta ¿no? y creo que es un buen momento para que lo para que lo hagas ah pues me dices no sé si puede hacerlo entonces no nena no es el tiempo o sea hay muchas cosas que nos suenan excitantes y que nos suenan padre pero que que no necesariamente suceden o sea hay fantasías que son padrísimas ¿no? no sé yo creo que todas las mujeres quisieran estar no es más con dos con tres con cuatro hombres a la vez y eso no significa que se vaya a hacer porque a veces ponemos en riesgo nuestra salud ponemos en riesgo nuestra relación entonces si tú me lo estás preguntando yo lo que te diría es hay una duda no estás segura no lo hagas porque la situación y las consecuencias puede tener como referencia una mujer como su mamá pero no sé eso sí claro hay muchísimas situaciones así como a ver es que todo mundo en algún momento se enamoró del papá o de la mamá o a lo mejor tienes una mamá tan guapa que dices tú puta qué cuerazo de mujer se me antoja tener una así claro pero eso no significa que tenga que ser tu mamá ¿no? y vuelvo a lo mismo es algo ya en ti te está diciendo entonces no lo hagas no lo hagas hasta que eso se solucione ¿no? primer punto yo diría porque definitivamente tú estás diciendo eres mayor sí bueno pero lo que quiera tu mamá que lo quiera tu mamá y es la fantasía de tu mamá eso no significa que tú tengas que hacerlo y ese es el problema que a veces claro es complicado decir que no ¿verdad? entonces eso quiero quiero decirles y lo que yo te diría es me parece que tienes una esa duda atiéndela habla con un terapeuta sexual y si no podemos atenderte vía remota Periscope Periscope Facebook y este FaceTime podemos hacer terapia a distancia muchas gracias Instagram por las preguntas puedes contactarme me puedes mandar un inbox y si no escríbenos al Whatsapp 52664 1 2 3 69 69 tengo que irme porque tengo que entregar la cabina bye pero quería responderles a todos bye 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 me gustó tu peinado despeinado si ya ven que yo nunca me peino o sea más bien cuando me peino me despeino pero es que si de verdad es que a mi la vida no me da a lo mejor algún día me peinaré así relamida como señora de sociedad pero pues todavía no bye gracias Rebecca chau 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 chau